¡Suscríbete al canal! 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 ¡Izquierda despejada! ¡Derecha despejada! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos listos. Uno listo. A mi señal. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Tango abatido! ¡Informer! ¿Todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Pase. Aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad. Coja lo que puede y salga de ahí, echando leches. Son rápidos. Probablemente sean mí. Mejor nos vamos. Soap, coge el manifiesto en el contenedor. Venga. Recuerda todos arriba, a toda velocidad. Ahora vamos a meter. One darauf, leave. ¿Cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, Señor. Se acerca aeronave enemiga. ¡Mier-! Bravo 6. Conteste, Bravo 6. ¿Cuál es vuestro estado? ¡Mierda! ¡El doño ha pasado! ¡No se hunde! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Bravo! ¡Se esconde! ¡Seguro ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos saliendo! ¡De pie soldado! ¡Nos largamos! ¡Abra las pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Máven el culo! ¡Venga, vamos! ¡De pie soldado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Se viste oriando! ¡No está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con la tubería! ¡Vamos a mí, me la voy a seguir donde el demonio está! ¡Estejad! ¡Casi hemos llegado! ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡Vamos! ¡Venga, no! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Este estoy oriando! ¡¿Dónde el demonio está?! ¡Saltad! ¡Se pillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibidos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vase de aquí, pájaro grande! ¡Paquete asegurado volviendo! ¡Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte! ¡Moleos! ¡Patriotas, eh! ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no los van a disparar en cuanto nos vean. Si es que preguntas eso. ¡Sí, a mí me vale con eso, señor! ¡Enemigo matido! ¡Buen trabajo! Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Camarón y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ¡No, no, no! ¡Sob! ¡Coloca algunas clay por enfrente de la puerta! ¡Después atrae su atención! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, Kamarov! ¡Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price! ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. ¡No tan rápido! ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo una. ¡Por cojones que sí! Vania, entra y prepárate para atacar. Espera a mi señor. Por aquí, hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mis hombres. ¡Equipo de francotiradores en posición! ¡Gas, cubre al flanco izquierdo! ¡Recibido, cubriendo al flanco izquierdo! Todas las unidades, comenzad el ataque. ¡Vamos! ¡Sou! ¡Cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de Kamarov puedan acercar al edificio! ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! ¡Camaroff! ¡No dijiste que habría helicópteros! ¡No dije que no habría ninguno! ¡Queremos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Camaroff! ¡Date prisa! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price! ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador!